Muy buenas motivados y motivadas, estoy aquí de nuevo y como veis estamos en una partida de duelo por equipos en el mapa de Havana en Black Ops 1 Madre mía que ganas tenía yo de jugar en este juego, en serio Llevo como, bueno, ya los que estéis en el canal como unos varios meses O sea, como 4 o 5 meses o por ahí creo, no sé Por ahí, más o menos, subiendo solo modo de Wafar 3, modo de Wafar 3 a saco y tal Y digo, a ver, compañero, que necesito ahí un descanso, ¿sabes? Que siempre jugar a lo mismo pues al final cansa Digo, pues ¿por qué no? Voy a jugar aquí un poquito de Black Ops Y he dicho, pues ya que estoy, también lo voy a grabar Y por eso estoy aquí Y a ver que se cuece, porque bueno, como estoy viendo, estoy jugando con la Ops con silenciador Que no mata, me han dicho, ¿sabes? No para absolutamente nada mata Y las rachas, por la verdad es que no me acuerdo las que llevo Creo que llevo el helicóptero Perros Madre mía Llevo perros, llevo el El Blackbeard y el helicóptero Creo recordar, ojo, creo recordar No estoy muy seguro Pero Si mi memoria no me falla Llevo eso Y nada, aquí jugar un poquito y tal Porque es que ya sabéis que este juego a mí me encanta Vale, menos mal que son de nivel bajo Vamos a tirar el Blackbeard Bueno Aquí la verdad es que la conexión va como el culo Así de claro O sea, la conexión va fatal Normal, ¿sabes? El juego es antiguo, pues Los servidores o lo que sea Lo que hostea el juego este en Wii encima, ¿sabes? Peor todavía, pues no va muy bien que digamos Pero bueno No me voy a quejar porque por lo menos Se puede jugar Es jugable, entre comillas Bueno, no le doy ni una bala, ¿sabes? Yo también soy buenísimo Madre mía Vale, tenemos perros Así de gratis De gratis perros No son muy buenos Obviamente Aquí la gente que está jugando es muchísimo menor A los que están jugando en En el modo Warfare 3 Pero bueno, oye Por lo menos para echarme unas risas Está bastante bien, la verdad Hostos, me disparan Entra para adentro, chaval Entra para adentro Vale, aquí está mi compañero Que no está campeando Para nada, ¿eh? Para nada Para absolutamente nada Madre mía que mis perritos La racha de los perros Es una maravilla, tío Es una maldita maravilla Tengo una ganada de tener el ordenador Para... Es que cuando tenga el ordenador Os lo juro Bueno, ya lo dije hace bastante tiempo Que me estoy intentando comprar un ordenador Pues estoy ahorrando y tal Pero cuando me compre el ordenador O sea El... El Call of Duty Black Ops 2 Porque es el que Uno de los que más he jugado Más horas le he echado Aparte del modo Warfare 3 en Wii Pero es que O sea Le voy a pegar una somanta de horas Que... En serio Y obviamente Si puedo Que seguro que sí Subiré partes al canal Pero vamos Cientos Y la Wii Pues oye Estará ahí también Obviamente no lo voy a abandonar Porque muchos de vosotros Jugáis en Wii Tal Pero Pero que obviamente Lo nuevo Siempre Siempre No sé Siempre te atrae más Pero bueno Todavía no lo tengo Así que todavía Puedo jugar en Wii Me pegaré cabrios Por conexión Obviamente Eso Madre mía Eso no se va a olvidar nunca La conexión de este juego De la Wii es Fuá Flipante Vale Ostras Que me he subido en el coche Menos mal que son malos En serio Ya lo he dicho Tengo Tengo suerte Por haber Me encontrado malos Porque Bueno Como No hay mucha gente jugando Ostras Que jugué un RPG sin querer LOL Pero si no ha salido Que dices No ha salido Hombre Que falso Madre mía Que el RPG Sabes Me la Me la ha liado Tú Me la ha liado el RPG Me cago en Y me la no quiere coger el RPG Quiero Buf Madre mía Venga Espérate un poco Sabes No dejes de disparar No vaya a ser Sabes que me escape Madre mía Con el RPG Que me lleva el compañero Intento cogerla Es que intento cogerla Porque Vale Esta Por fin Tío Es buena Intentándola Cogerlo todo el rato del suelo Y he cogido Pues un RPG Cambio de arma Y me han matado A las dos veces Igual Me cago en Bueno no pasa nada Vamos 33 O sea que tampoco me voy a quejar Sabes No sé Voy bien En resultado Lo que pasa es que La La gente En unos contra unos Siempre te revientan Porque como Jo siempre es inglés O bueno Giri Pues Pues te pega Una Somanta De Tortas El chaval Siempre Que te deja tu huerto ¿Sabes? Vale Pero si le pillas por la espalda El que le El que le revienta Eres tú Pero ya veis O sea es que Es que es súper Injusto por esa parte Que no me toque nunca Hostio Y siempre Es que Españoles En este juego No veo No he visto O yo no me encuentro Con gente De España O no hay jugando Que lo más normal Es que no sea Que no estén jugando Porque es que yo no veo a nadie Tío Me siento solo Lo he matado No sé ni cómo Madre mía Madre mía Las aturdidoras Aquí ¿Sabes? Que tardas medio año En recuperarte Hay una ahí abajo Y una aquí abajo Tío ¿No? Madre mía Pues se han ido corriendo Los Los compañeros Que tenían miedo Vale El pobrecillo De nivel bajo La AUG La verdad es que Revienta Muy mucho Un RxD ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Madre mía Me ha salvado Me ha salvado toda la vida Ya tenemos eso por ahí ¿Se la pega a mi compañero? No Digo A ver si mi compañero Se la pegó a él Y va A por uno Y lo mata Me habría reído mucho La verdad Me habría reído mucho Este es un tío Yes Yes Vale Ha matado A una arriba Tengo todavía No Me ha matado Voy a decir Tengo la RPK Pero no Vale No hay nadie por aquí ¡Oh! Aquí hay uno Vale Tenemos el helicóptero Lo tiramos por aquí mismo Al centro Vamos a tirar eso por ahí Porque he escuchado a uno ¡Ostras! ¿Es un trueno estruendoso? Madre mía Ah no, no, no Vale, vale, vale Esa racha Lo que he dicho El trueno estruendoso Eso como se llame Eso revienta más Es que te suicidas tú O sea Es que aún dentro de una casa Eso revienta como no está escrito ¿Sabes? Es el apocalipsis Madre mía Todavía me acuerdo Es que todavía me acuerdo No me lo ponía nunca por eso Porque te suicidabas siempre Es que Era muy bueno Pero No lo tanto O sea, no lo tanto O sea, por una parte Como digo Mataba una barbaridad Pero es que te suicidabas casi Casi siempre Vale, tenemos perros Otra vez va Vale Aquí, bueno Por cierto Habéis visto que he subido de nivel En este juego Sí que vale la pena subir de prestigio Por el tema de las armas de oro O sea Si no subes de prestigio No tienes armas de oro Eso la verdad es que en este juego Me encantaba Me encantaba porque Te incentivaba a subir O sea Tenías un motivo Para decir ¡Ostras! Si la quieres Hasta el nivel Hasta el prestigio máximo Compañero Si no Te comen los mocos Madre mía 53-4 No voy a pedir mucho más La gente tampoco era muy buena Y yo a dos barras encima Es impresionante En serio Este juego es Es la risa Nada Como digo Lo que estaba aquí comentando Sobre el prestigio Y tal Que en este juego La verdad es que sí que vale la pena Por las armas de oro Y nada Espero que os haya gustado la partida Que si queréis más partidas De Black Ops 1 Me lo comentéis por los comentarios Y tal Me lo digáis por ahí abajo Y yo Encanto de la vida Voy a subir mal Así que nada Espero que os haya gustado Que les voy a pedir me gusta Y suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!